Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal ya va siendo hora de que os enseñe las compritas que he estado haciendo hace unas semanitas y que quiero guardar ya porque la pila de cajas se va acumulando en el suelo de la Scrax Run y esto es un caos, un caos absoluto así que popurri de compras bien, he comprado en varias tiendas de manualidades que en fin, que son muchas Apan Scrax, Kimidori, la tienda de las manualidades y creo que ya, creo y venga, os voy a enseñar, he comprado papeles de comunión, unos cuantos y son todos de comunión, así que no os los voy a enseñar porque ya los conocéis un tapete para la siluette, para la cameo veis, está todo mezclado como estáis viendo la tarjeta de Kimidori es muy bonita he cogido estas maderitas de Cora para un proyecto de boda que tengo que hacer y hasta aquí puedo leer pues he comprado estas maderitas ¿qué más? mirad, es que ni lo he abierto ¿qué más he comprado? una maderita de regalo que pone vamos a abrirla, venga, vale pone selfie papeles texturizados rosas dos tonos de rosas por lo que estoy viendo bueno, papeles texturizados, vale la colección Heritage de Magic Halls que me ha costado conseguirla un mogollón porque la he estado comprando por partes porque estaba agotada en casi todos lados y no me acuerdo ya ni en qué tienda de las tres que os he dicho la he comprado ay, que se me manchan estos papeles a ver cuáles son son vacil pero no son texturizados son lisos este concretamente es cartón, cartulina, cardstock remolino de higo pues he comprado unos unos poquitos para una cosa y luego pues en App & Scrap más cartulinas texturizadas y más este también este es como este, es liso este es el pedido de las cartulinas texturizadas como podéis ver el de Heritage son 48 papeles y vamos a verle un poco rápido vale ok si este es el pedido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya habéis visto que son 48 papeles y todos los diseños son diferentes. Esto es para hacer un super proyecto. ¿Qué es lo que tengo en mente? Si bien hay algún papel que no me dice nada, pero otros me parecen muy bonitos. Así que este va a ser un proyectazo mayúsculo. ¿Cuándo lo veréis? Pues no lo sé. Vete a saber. Kim Midori. Pues mirad, este pedido le hice a Kim Midori por unos nuevos papeles de bebé que han sacado los de Crave Paper y que me he enamorado. Cuando los vi en el catálogo, vamos, en su página web dije, wow, los necesito. Son de estilo dulce, pero no son ñoños, son modernitos. Y con uno voy a hacer un proyecto. Otra vez selfie. Mirad, he comprado los diecats, las pegatinas, los pegatinas no, los troquelados. Ya veis, la gama de colores verdes, anaranjas, salmón, así. Estos son estos de aquí, que son los de la niña. Y estos de aquí es la gama de niño. ¿Veis? Es un estilo, a mí me recuerda un poco al estilo nórdico este que se lleva. Lleva unos años llevándose y sigue en las habitaciones. También he cogido las pegatinas. Los stickers de la colección. Y luego he cogido una colección de niño y una colección de niña. Vale, este es el de niño. Que ya os digo, veis que no es azul, es verde, amarillo, azulón. Tiene colores diferentes. Y el de niña tiene colores rosas, grises, verdes. Se llama Pekaboo. Pekaboo, you, boy and girl. Son stacks de 36 papeles. Y se repiten tres veces. Son 12 diseños que se repiten tres veces. Y vamos a abrirlos. Lo primero es que vamos a abrirlos. Y vamos a empezar por el del niño. Vamos a empezar por el del niño. Y ya está aquí. Veis, hacen unos diseños muy versátiles. Y muy chulos. Son preciosos y super combinables. Me encantan. Me encantan. Pues Pebbles. Un acierto esta nueva colección. Para mi gusto, claro. Mirad, los... De Ritech, los chipboard, los gorditos de la colección que os he enseñado antes. De la tienda de las manualidades, me he pedido la Mix Media Box 4. Yo no suelo hacer mucho Mix Media, pero oye, me estoy picando. Y creo que si tengo tiempo, me voy a animar a hacer algo con ello. Además organizan un concurso. Sale genial de precio esta caja. Y organizan todos los meses un concurso en el que el proyecto más votado, el que más les guste, se gana la Mix Media Box del mes siguiente. Esta es la del mes de septiembre. Y mirad, y viene muy completa. Sobre todo si no tenéis nada de Mix Media, es genial porque vais adquiriendo cosas. ¡Tachán! Geso negro, que yo no tenía. Gracias, gracias. Me viene estupendo. Bolitas de Cadence. De estas para pegar y decorar. Estupendo, porque de esto tampoco tengo, como no hago Mix Media. Una Magical Gris. De estas del Indies. Que si os pasáis por el canal de la tienda de las manualidades y el canal de Nuneca, veréis como se utilizan estos productos. Y la verdad es que son muy, muy chulos y mola un montón. Un pincelito de estos así abiertos. De abanico. Para utilizar con estos polvitos. Engranajes, cadenitas y cositas mecánicas. Este sello que me encanta. ¡Qué suerte! Yo creo que me ha tocado el sello que más me gustaba. Porque los sellos eran aleatorios. De una caja a otra eran diferentes. Y a mí me ha tocado el del ciervo. ¡Qué afortunada que soy! Y mirad, es un sello blandito. De caucho de esto. Y bien grande, mirad mi mano. Así que estoy súper contenta. Esta maderita de Dusty Attic. Que es una nueva marca que han metido los de la tienda las manualidades. Y me encanta, es que es súper bonita las... Las bombillas, las bombillas. ¿Qué más? Un lienzo. Un canvas, un lienzo. Para hacer aquí algo. ¿Qué será? ¿Será? Ya veremos. Va a ser algo muy mecánico, está claro. Un stencil. Un stencil muy chulo. Con un reloj, me gusta. Esto yo creo que son alas de murciélago. Creo. Yo lo veo así. Me parece muy chulo. Porque a mí el rollo mecánico me gusta también un montón. Fijaros, con los álbumes y los trabajos ñoños que hago. Pues el rollo este steampunk me motiva mucho. Curioso, ¿verdad? Yo creo que son muy versátil. Francamente, me va todo. Aunque ya os digo que esto del Miss Media me cuesta un poco. El número 2, metálico. Muy chulo. A ver qué pasa. Y la colección es la de Mechanical Fantasy de estampería. Que la tuve en mis manos en Sitges. Y no me la compré. No me la compré porque dije, va, si no, si no, va, mejor, va, ya todo el presupuesto. Ya lo haré, ya lo haré. Pues mirad dónde está. Si es que tenía que venirse conmigo en algún momento. Eso está claro. Así que genial. No os la enseño porque ya la conocéis. Ya veis el palo de que va. Bichejos. Bueno, este... Porque tiene engranajes. Que si no... Todos son como planos mecánicos. Mirad, mirad. Es muy chula. No la voy a sacar. Porque... Tiene un gato. Tiene un gato mecánico. Porque ya la conocéis, ¿no? Pues ya está. Estampería Mechanical Fantasy de Antoni. Y para acabar, mirad qué pedazo. Ese enorme reloj. Bueno, uno, dos, tres, cuatro relojes. Sí, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro relojes. Que a ver qué sale. Qué chulos de madera. Muy, muy chulo. Pues este es el kit del mes de septiembre. Que creo que ya está agotado. Y no vais a poder conseguir. Pero si os ha gustado, pues yo os animo a que os compréis. El de octubre. Que seguramente yo también me lo compré. Y lo voy a guardar así. Lo voy a dejar guardadito. Hasta que haga algo. Que no sé cuándo será. Pero es que abrir cajas da un placer. Y sobre todo cuando no sabes el contenido. Cuando es sorpresa. Más todavía. Y para acabar este super haul de todo un poco. Os voy a contar que he ganado un concurso. Bueno, un sorteo de Cora Projects. Y esto es lo que me han enviado. Y estoy super contenta. Porque es una alegría. Cuando te toca un sorteo. Es una alegría. Mirad qué flores más bonitas. Unas maderitas. Unas maderitas. Mi angelito. De bebé. Si es que Patricia. Y los bebés. Los patuquitos. Unas cigüeñas. Dulce bebé. Es una cucharita de miel. Unos ositos de cumpleaños. Otro osito. Así en la luna y en la nube. Motivos infantiles. Ay qué graciosa la jirafa. Ya veis. Un montón de producto. Que me han enviado gratis. Los recortables. Que son super bonitos. Y el papel es gordito. Decora. Tiene una calidad buenísima. Y huele. Ay qué bien huele a papel de escala. Pues los recortables. Y por detrás también tiene un estampado muy bonito. Luego el de las etiquetitas. Estos se venden separados. ¿Vale? No vienen en el stack. O en el kit. Mirad. Aquí tengo las frases en español. Pero yo sé que hay una versión con frases en inglés. Pues mirad. Así para recortar todo esto. Los numeritos. Y lo buenísimo de esto. Es que son colores que valen tanto para niño. Como para niña. Que se echa de menos. Porque a veces. Oye. Alguien quiere un álbum. De durante el embarazo. No sabe si el bebé es niño o niña. Y quiere algo neutro. O los que huyen del rosa rosa azul azul. Pues este. Y esta es la colección. Sweetie Baby. Que ya veis. Que tiene azules. Salmones. Grises. Que no define si es niño o niña. Y son súper bonitos los papeles. Vamos. Si. Si queréis verlos. En la página Decora Project. Los enseñan. Y mirad. Yo os los arrimo un poco. Para que veáis un poco el estampado. Este es muy bonito. Este de los ositos. Es espectacular. De los animalitos. No sé. Me parece. Muy muy bonito. Bueno. La gama de colores. Ya la habéis visto bien. Es esto de aquí. Y nada más. Ya me despido. Y bueno. Pues. Espero que os haya gustado este haul. Que os haya enseñado colecciones nuevas. Que no hayáis visto nunca. Que os ayude. Y nada. Me voy a recoger la pila de papeles. Y de trastos. Que se me están acumulando encima de la mesa. Bisucos cucos. Para todas y todas. Para todos. Todos y todas. Todos y todas.